Muchísimas gracias a usted que nos hace el favor de su compañía a través de la señal de C7. El día de hoy tengo una Dalia perdida en este laberinto de los famosos, una Dalia negra y con ella todos los actores que forman parte de esta extraordinaria puesta en escena que el día de hoy vienen a presentarnos todos los detalles tras bambalinas de esta obra de teatro aquí en este laberinto de los famosos. Chicos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Están? Gracias. Muy contentos, muy contentos de estar primero en Guadalajara, que es una de las ciudades más hermosas del mundo. La Dalia negra ha sido un acontecimiento nacional. Nos acaban de dar esta semana que acaba de pasar cinco premios de teatro y ayer justo hubo otra ceremonia, nos dieron otros tres premios de teatro. La mejor obra, la mejor producción, la mejor escenografía, la mejor dirección, el mejor argumento, la revelación de actriz. Esa sea para Ariadne Díaz que estaba con nosotros y la verdad estamos muy contentos porque de donde hemos ido, 15 días llevamos de gira, la gente ha llenado los teatros, ha estado muy feliz. Y yo traigo esta obra que me llena de orgullo porque es una obra, a pesar de hablar de una historia norteamericana, que es la historia de Elizabeth Short, que fue asesinada en 1947 en Los Ángeles, es una historia muy mexicana porque la hemos hecho aquí. Aquí le escribió Oscar Ortiz de Pineda basada en una historia de John Richman, le escribió mi hijo y luego Sergio Villegas, que está premiado como el mejor escenógrafo, empezó a hacer el diseño de cómo contar esta historia de treinta y tantas escenas en un teatro. Y luego Luis Lance le dio vida a los dibujos de Villegas y luego Matías Gorlero le dio iluminación y María Teresa Alvarado le dio vestuario y Juan Lino le dio música y todos estos creativos lograron meternos en la cabeza que íbamos a hacer algo que nunca se había hecho. Y Ortiz de Pineda le dio vida. Sí, le dimos lana para que pudieran hacerlo, pero lo increíble es que hicimos algo diferente, nunca se había hecho teatro que pareciera cine o cine teatral o cine en tercera dimensión o teatro en tercera dimensión o cine con actores en vivo, nadie sabe cómo llamarlo. Entonces uno de nuestros compañeros, Darío Ripoll, le puso Cinemática Teatral, que es un nombre bastante apropiado, porque si hay una proyección, hay una película, hay un movimiento escénico y hay actores en vivo, entonces Cinemática Teatral me parece interesante. Venga, Majo Pérez, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias, muy emocionada, llegamos justo hoy a Guadalajara y estamos bien contentos, la gente nos ha recibido maravillosamente. Majo, platícale al público, ¿por qué tiene que ver la Dalia Negra? Porque es una propuesta completamente nueva, es algo que no han visto, que el mundo no conoce y lo que nosotros estamos haciendo es llevarlo, bueno, el señor Ortiz de Pineda, ¿verdad? Y nosotros lo acompañamos, pero lo que queremos hacer es eso, que conozcan esta nueva forma de contar historias. Y bueno, esta historia que es impresionante, que fueron hechos reales, todos nosotros hacemos personajes que existieron, que estuvieron alrededor de Elizabeth Short y algunos somos sospechosos, algunos somos, otros son los detectives que llevaron este caso. Pero lo que queremos es eso, que la gente conozca esta nueva forma de contar historias, conozca esta historia de Elizabeth Short y vea que hay tanta información sobre el caso. Así es. Juan Ríos, bienvenido corazón. Muchas gracias. Qué gusto tenerte en Guadalajara. Gracias, de verdad estamos fascinados, contentos porque ha sido una gira muy exitosa, la gente ha reaccionado maravillosamente en los diferentes puntos donde hemos presentado este espectáculo, porque de verdad nunca han visto nada igual. Lo podemos explicar de muchas maneras, pero la verdad es que el público tiene que estar ahí para vivir. Ok, Juan, ¿qué personaje te toca a ti hacer en La Dalia Negra? Mi personaje es un teniente, es Michael Brown, acompaña a Harry Murphy, que es el personaje interpretado por Jorge en la actualidad o en el momento más presente en los ochentas y es interpretado por Brandon Peniche en 1947, que fue cuando sucedió el caso del asesinato de Elizabeth Short en Los Ángeles. ¿Y el teniente mete a alguien a la cárcel? ¿El teniente hace qué? No, lo que se encargan es un teniente detective, se encargan de ir interrogando a cada uno de los sospechosos, de ir interrogando a la gente que estaba cerca de Elizabeth Short, ya que no hay muchas pistas. De hecho, cuando se descubre el cuerpo, no tiene una identificación consigo, entonces los medios llegan al lugar donde fue encontrado en un terreno baldío el cuerpo, partido en dos, de una manera terrible, un brutal asesinato, y resulta que los reporteros empiezan a tomar fotografías, no sabían la identidad de esta mujer, entonces era demasiado bella, se dan cuenta que era muy bella, y la comparan con Verónica Ley, que era una actriz que interpretaba en ese momento un personaje muy exitoso de una película llamada La Dalia Azul. Entonces, como esta mujer vestía de negro, le apodaron La Dalia Negra. Y nace una leyenda, se puede decir, un asunto en la criminalística, sigue siendo estudiado, ya que es un caso que no se resolvió nunca. ¿Y tú como detective, qué es lo que detectas dentro de La Dalia Negra, diferente a las demás puestas en escena que existen en la actualidad? No, es algo único. No hay otra cosa igual que, de verdad, es decir, es un proyecto muy arriesgado. Me parece que, bueno, se experimentó C, porque también lo pasamos nosotros un tiempo durante los ensayos, no sabíamos exactamente cómo iba a suceder. ¿Qué iba a pasar? Hay una pantalla frontal, hay una pantalla de back, y nosotros deambulamos en un espacio que es un pasillo de 8 metros de largo por un metro y medio de ancho. Hay un puente que baja y sube, un giratorio, todo esto para generar diferentes atmósferas, escenarios, locaciones, se puede decir, porque tiene un dinamismo muy particular. Puede ser contada de una manera muy ágil gracias a la posibilidad de proyectar esas imágenes en el videomapping. Y nosotros vamos de un espacio a otro, pero tenemos que hacerlo con una precisión milimétrica para que el público pueda disfrutar, porque la escenografía es virtual realmente. Claro, tiene que coincidir. Alicia Paola, bienvenida hermosa a Laberinto de los Famosos. Hola, muchas gracias. ¿Qué personaje te toca a ti en La Dalia Negra? En La Dalia tengo varias participaciones, junto con Jimena y Cristina, que no está aquí. Hacemos una representación de las Andrews Sisters, que fue un trío muy famoso de cantantes de la época de los 40. Y lo que hacemos es ambientar al público que va llegando al teatro a que se ubique en esa época. Es un pre-show. Así es. Es un pre-show. Y si tú pudieras ambientar al público que en este momento nos está viendo a través de la señal de C7, ¿cómo ambientarías a la gente para que diga, ah, eso es la Dalia Negra? Cantando. No lo sé, como tú quieras. ¿Quién cantaba? Sí. 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 But me, Mr. Shane, please let me explain. But me, Mr. Shane, means your ground. But me, Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. Wow, Jimena, bienvenida, Jimena. Y son tres voces, ahorita nada más son dos. Se oye fantástico, de verdad, es algo increíble. Ay, qué malvado. No, pero la gente cuando entra al teatro y se encuentra con que están cantando las Andrew Sisters vestidas de la época y con esta música tan sabrosa que es el swing, el jazz, la música de Big Bang, ya queda apantallada. Bueno, tienen un éxito, les toman fotos, suben videos. Incluso nos han preguntado, nos han preguntado, ¿hacen playback? No, no, no. A ver, a ver, ¿sáquense de él, no? Sí, creen que hacen playback de lo bien que suena, parece una grabación auténtica de esa época y eso hace que la gente se ubique en esa época. Pero aparte, bueno, Alicia también hace otros personajes dentro de la obra. Así es. Oye, Jimena, pues qué padre, aparte tú cantas y qué más. Pues yo solo hago Andrew Sisters, estamos nosotros ahí recibiendo al público y salimos en una escenita ahí en la obra. Muy bien, hermosa, muchas gracias. Por acá, ¿saludo? Hola, yo soy José Ramón Verganza. ¿Cómo estás, José Ramón? Muy bien, gracias. Platícame, ¿qué personaje te toca hacer a ti en la Dalia? Yo hago a Robert Manley, que es el último hombre con el que fue vista viva la Dalia Negra. Entonces, fue el primer sospechoso. Sí, sí, sí. Sí, fue uno de los primeros sospechosos con los que se fue directo la policía porque fue el último con quien la vieron. Oye, ¿y tú por qué sospechas que la Dalia Negra es una extraordinaria puesta en escena? Pues es que va a sonar repetitivo, pero es que no lo sospecho. Lo sé, no hay nada parecido a esto. Porque es un espectáculo muy redondo, creo. No solo está inspirado en una historia fascinante, porque de verdad tú buscas en internet algo sobre la Dalia Negra o Elizabeth Short y no puedes dejar de leerlo. O sea, lo que rodeaba a esta mujer es fascinante. Cuando te dieron el guión, ¿tú sospechabas que esta podría ser una obra de teatro de muchos premios, de mucho reconocimiento y todo eso? Pues no sé. O sea, sabía que era un proyecto importante, que era interesante, que era diferente, pero no sabía que iba a ser tan... No sospechaba. Que iba a sonar, que iba a ser tanto ruido, de verdad. Un parteaguas, porque creo que sí es una evolución en el teatro, a tratar de contar historias de una forma diferente. Mario, ¿qué estás haciendo ahí atrás? Estoy tratando de acomodarme. Se me hace que es otro de los sospechosos. Yo soy uno de los sospechosos. Sí, lo sospeché, lo sospeché. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Cuéntame de ti en la Dalia. Bueno, entre otros personajes hago a un director de cine que es muy importante para la historia del cine, no solo norteamericano, el cine mundial. Así es. Porque, bueno, todos los personajes que integran la historia son personajes que existieron realmente. Así es. Si tú pudieras dirigir el rumbo de la puesta en escena, la Dalia Negra, ¿hacia dónde lo dirigirías? Hacia donde va, va muy bien. Hacia donde va, va muy bien. Este es un barco que tiene muy buen derrotero. Los hortices de Pinedos siempre saben cómo hacer las cosas. Entonces, yo no variaría nada. Me parece que va muy bien y tan va bien que ahora en el extranjero quieren la presencia de la Dalia Negra. Y también quieren la presencia del dispositivo que dio vida a la Dalia Negra. Pero vamos todos. Luego luego, Jorge, dile, pero vamos todos. Sí, lo que voy a decir, Mario, es que se han acercado a ver la obra en el Foro Chapultepec, donde lo presentamos la Ciudad de México. Empresarios argentinos, chilenos, colombianos, españoles, norteamericanos, que les ha llamado tanto la atención que quieren la obra. Pero aparte de la obra, algunos quieren el dispositivo, o sea, llevarse el dispositivo tal como lo estamos haciendo. Y otros quieren llevarnos a la compañía. Es lo que estamos tratando de armar. Por lo pronto, ahorita hay un compromiso ya casi cerrado para presentar dentro de cuatro meses en Los Ángeles la obra de teatro, en el lugar donde sucedió todo esto, en Los Ángeles. Y ahí ya está casi cerrado con la Universidad de California llevar la obra de teatro al público para que el público acude a verla, porque es una historia, como dicen todos, fascinante. Así es. Esta muchacha era una muchacha bellísima. Ella hizo casting, nunca llegó a hacer ninguna película, pero era tan guapa, tan bella, que se sospechaba que iba a ser una estrella. Lo que nadie sospechaba, ni ella misma, claro, que en aras de querer ser famosa, se hizo famosa por ser la Dalia Negra, una mujer que fue violentada de una manera tremenda, que fue partida por la mitad de la pobre chica, que le hicieron muy característico, sus comisuras fueron abiertas de oreja a oreja, era como una sonrisa macabra, tipo el guasón de Batman, pero se lo hicieron en vivo. Y cuando el forense da su parte de cómo fue asesinada esta muchacha, es una escena estrujante, por eso es para adultos, adolescentes y adultos, no es para niños, esto es una historia para adultos. Está hecha con mucho respeto para el público, no ofendemos a nadie, ni mucho menos, pero sí es muy difícil, muy difícil. A ver, que levanten la mano, ¿quién ya leyó el libro? ¿El libro de la Dalia? Bueno, vimos muchos documentales, muchas películas, pero sobre la Dalia Negra hay muchísima información, y también es leitmotiv de muchos trabajos artísticos, literarios, de una película dirigida por Brian De Palma, y creo que es la primera vez que se lleva a escena en el teatro, y la forma en la que está contada, que es combinando formatos y estéticas que son del cine, el cómic y el teatro, es la manera perfecta. Lo que estaba diciendo Mario, en realidad, es que el derrotero que lleva la obra desde que partió, desde que zarpamos con este barco, ha sido un acierto porque la gente se ha impresionado, se ha impresionado por la historia, por lo bien contada que está, por lo bien ambientada que está el vestuario, la música, que está musicalizada toda la obra, dura una hora veinticinco, como una película. No, y aparte tienes más trabajo, porque cuando hay una historia que la gente de alguna manera ya tiene en la mente, por libros, por documentos, por citas, por lo que sea, hay referencias cinematográficas, la, 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 es más difícil. Puede ser más difícil, pero tenemos una gran ventaja, hay mucho fanático del cine negro, de la novela negra. Es una obra que va hacia muchísimo tipo de público, hacia un público muy diverso, porque hay cómic, hay comedia, hay cine negro, evidentemente la base que es el teatro, estamos hablando de que, de que es una obra que, a pesar de que tiene, de que habla de una historia que no es precisamente una historia muy fácil de digerir, y de un caso en particular, y un tema en particular que no son muy fáciles de digerir, es una obra que resulta muy ágil y muy divertida para la gente, por la manera en que se presenta. Por la manera en la que lo estamos haciendo. Nunca para nada banalizamos la historia, ni tampoco la pasamos por alto, pero está hecho de tal manera que el público verdaderamente se engancha y lo pasa muy bien en esta hora veinticinco que dura la historia. Sí, bueno, acabo de mencionar que eso se permite también porque tiene una parte de comedia, aunque es mucha la tensión que se puede vivir en un thriller, generas intriga, el espectador justamente está espectante de qué va a suceder. Entonces, ¿cuál hizo esto? Este puede ser. ¡No, no, no! ¡Él no es! ¡Es el otro! Se vuelve un tercer detective y al mismo tiempo da lugar a la comedia. Hay momentos donde hay leves fugas de comedia que entran muy bien porque justamente también, además, es humor negro, como lo haría. Y cabe mencionar que una mujer tan hermosa como lo fue Elizabeth Short solo podría ser representada por otra mujer hermosísima, Tapatía, además. Además, bueno, ¿de dónde salen las mujeres más guapas del mundo de Guadalajara? Esmeralda Pimentel hace prácticamente su debut en teatro con esta obra y está haciendo un trabajo exquisito, de verdad. Es hermosa, es una gran actriz y creo que el equipo, digamos, que salió a dar la cara hacia el interior de la República a provincia, se compenetró tanto en la gira que ha sucedido algo mágico y la gente puede ser testigo de ello. Solo mañana, jueves y el viernes, aquí en Guadalajara, en el Teatro Diana, siete y nueve de la noche. Este jueves y este viernes. Es porque el sábado ya estamos en México trabajando en el Teatro Shola. Este jueves y este viernes. Jorge, ¿y a ti qué personaje te toca ser en la Dalia Negra? Yo soy el investigador principal, nada más que yo represento a este Harry Murphy cuando ya tiene sesenta y siete años de edad y él está recordando lo que le sucedió cuando le dieron el caso. A ver, ¿y entonces? Soy el narrador de la historia. Muy bien. Y este narrador, por el arte de la magia del cine, que no lo podríamos hacer en teatro tan rápido, se transforma en medio segundo en Brandon Peniche, que es Harry Murphy de veinticinco años de edad. Y entonces empieza a contar lo que él hacía y lo interpreta Harry junto con Juan y empiezan a hacer la investigación, empiezan a perseguir a todos, a Verganza, a todos. Son siete sospechosos. Esta es sospechosa, no vayan a creer así como la ven. ¡Ay, qué linda! Es una sospechosa. Siendo el investigador, Jorge, más importante de esta Dalia Negra, este investigador, el que tiene toda la experiencia del universo, ¿cómo fue que te hiciste llegar de tantas cosas? ¿De dónde investigaste? ¿De dónde te nutriste para hacer la Dalia Negra? Porque este hombre es... Mira, hay dos tipos... Tú como Jorge Ortiz de Pino. Yo voy a contar algo, por ejemplo, hay dos tipos de doctores. El doctor que es muy sabio porque va a todos los congresos, lee todos los libros, tiene una documentación extraordinaria, una mente privilegiada para acordarse de todo, ese es un buen doctor. Pero el gran doctor es el que es brujo, el que de verte sabe qué tienes. Bueno, yo creo que los policías son iguales. Hay policías de investigación que van a una academia y que estudian mucho y técnicas, pero hay dos que tienen intuición. Este detective que contamos que existió, es un detective que andaba persiguiendo porque tenía intuición de quién podía ser el asesino. ¿Y Jorge? Comparado con su compañero que es más práctico. Entonces, no es el policía bueno y el malo. Son dos tipos de policía investigadores que además, en el caso real, hubo más de 100 interrogados. Hubo más de 40 personas que confesaron el crimen. Que dijeron a veces. ¿Qué dijeron yo? No lo pudimos hacer acá porque duraría una semana. La gente está loca. Quiere destacar su momento de forma diciendo, aunque sea yo la maté, estaban locos en esa época. ¿Y Jorge? ¿Cómo se puso a investigar? ¿Cómo hizo su trabajo de detective para encontrar la Dalia Negra y para encontrar todos los elementos necesarios para que esta sea una extraordinaria puesta en escena? Pues hice un trabajo primero con la mamá de mi hijo Oscar para tenerlo. Entonces, ya teniendo a Oscar, Oscar es un fanático de la novela negra, del teatro negro. ¿Se puede llamar a investigación de campo? Una investigación de campo, muy bien. Y entonces, ya Oscar, mi hijo Oscar, que es un hombre apasionado de la ciencia ficción y del género negro, se puso y un día me trajo la obra y me dijo, mira, me encontré esta versión de la Dalia Negra, esta teoría. ¿Le entras o no le entras? Es una teoría. A ver, léelo. Y me encantó. Dije, está padrísimo. Entonces, le dije a mi hijo Pedro, que es el productor, mira, vamos a hacer esta obra que escribió tu hermano. Y dijo, ¿están locos? ¿Cómo van a hacer una obra con 32 escenografías? No podemos, no hay dinero que alcance, no hay teatro que albergue tanta escenografía, tanta madera, de dónde la colgamos. Y ahí fue donde dijimos, vamos a llamar a un gran escenógrafo. Llamamos a Sergio Villegas. Y él dijo, ok, yo hago la Dalia Negra. Y se quedó muy tranquilo. Ok, va a ser para el año. Sí, no hay bronca, porque él creyó que era un montaje que él había hecho en Estados Unidos en una universidad. Y a la hora que vio todo. Cuando le dijimos, órale, ya vamos a hacerla y le damos el libro, dice, no, no, pero esta no es la que me mandó, esta es la que te mandamos. Ah, nunca la leí, yo pensé que era la otra que yo había hecho. Lo dio por hecho. Digo, no, lo dio por hecho. Y cuando ya la leyó, dijo, no, esto no se puede hacer en teatro así nada más como así. Entonces, empezamos a investigar, pues eso es un trabajo de conjunto. Él dijo, yo creo que podríamos hacerlo con dibujos. ¿Cómo con dibujos? Y empezamos a pensar cómo. Entonces, yo le conté a él. Empezamos a darle al detective. Sí, ahí empezamos. A ver, yo vi una obra de teatro. Se llamaba City of Angels, que era una comedia musical norteamericana donde contaban una historia con escenografía virtual, pero había nada más 10 escenarios en una comedia musical donde se veía arriba, abajo, en medio, como si fuera cómic. Y de ahí dice, ¿y por qué no lo hacemos en un cómic real? ¿Cómo? Y entonces nos hizo unos dibujos. ¿Qué pasa si metemos a los actores aquí? ¡Sale! ¿Cómo? Ah, no sé. Entonces, empezó la investigación de cómo nos metemos aquí adentro. Empezamos a desarrollar toda la historia. Ya llamamos a Alejandra Ballina, la directora de escena. Le dijimos, mira, lo que necesitamos es que vamos a escribir esta historia, la vamos a reescribir para hacerla en esto que le vamos a llamar cinemática teatral. Algo que no existe. Tienes que adaptar lo que nosotros hagamos a que los actores lo interpreten. ¿En dónde? Y entonces ya viene este hombre que es un escenógrafo, calculador, inventor, con otro que se llama Luis Lance, que tiene una compañía que le da vida a los dibujos. Y dice, ok, la única posibilidad de que se vea una pantalla, actores y otra pantalla, es en un metro veinte. ¿Cómo en un metro veinte tienen que caber todos los actores y toda la escenografía, toda la utilería y toda la coreografía? Entonces, estos actores que ven aquí, más otros siete, pues somos catorce, hacemos una obra de teatro en un espacio de uno veinte por ocho metros. Oye, Jorge, entonces, en todo ese trabajo de detective, ¿cuál crees tú que sea tu mejor crimen dentro de la Dalia Negra? El mejor de todos, pues es que le dimos en la torre al teatro convencional. O sea, la gente no se espera lo que va a ver. Por ejemplo, ayer estuvimos en Culiacán. A la gente que al final le tomaban la encuesta de qué le pareció la obra, la gente decía fantástico, increíble. Nunca me imaginé lo que iba yo a ver. Esto está padrísimo. Es que yo no pensé que pudieran haber actores en una película en vivo. Pero, ¿qué tal la espectadora de Mexicali que salió reclamando? Ah, hay una que salió a reclamar. ¿Por qué? Y dijo, oíganme, ¿por qué me cobran ustedes setecientos pesos para ver un video? Para ver una proyección. Pensaba que no estábamos ahí. Pensaba que no estábamos. No, señora, ¿cómo no? Eso es una película que está... No, señora, a ver, métase, espérese al final. Y al final termina la representación y se levanta la pantalla y aparece los actores. Aquí estamos, aquí estamos. Exactamente. Ahí estaban de verdad, claro. Porque requiere de una precisión de verdad milimétrica. Para cada uno de nosotros representa un reto porque tienes que tener la conciencia corporal de dónde estás colocado dentro de ese pequeño espacio que sale a lo largo. El espacio chiquitito. Porque si tú estás recargando tu peso hacia, no sé, la pierna derecha en lugar de la izquierda, ya estás tapando la luz de tu compañero. Porque todas las luces tienen que venir solo de los lados, si no, no mancharía la imagen. La pantalla, sí la imagen. Muy bien. Señor Ortiz de Pinedo, y si usted como narrador de la Dalia Negra, como este narrador principal de esta extraordinaria puesta en escena de la cual estamos hablando el día de hoy, si pudieras hacer una narrativa de todas las obras de teatro que has hecho a lo largo de toda tu trayectoria artística, ¿en qué parte situaríamos la Dalia Negra y cómo la describirías? En la modernidad total. Lo que pasa es que yo creo que el teatro, para empezar, lo mágico que tiene el teatro es que no va a morir nunca. Sí. Aparentemente hasta donde lo podemos cambiar. Hasta donde vamos ahorita. No va a morir nunca. Porque han llegado técnicas de televisión, satelital, cines en tercera dimensión, pantallas panorámicas, colores. Efe querían hacer teatro grabado, te acuerdo. Sí, teatro K, hay 4K ahora en video, ahora hay tabletas, electro, ya ves aquí, en tu teléfono podemos ver en nuestros teléfonos películas, juegos de fútbol, box, aquí. Pero ¿por qué el teatro subsiste? Porque es en vivo. Es el único espectáculo de verdad en vivo. Entonces, tú puedes comprar un disco y escuchar a las Andrew Sisters, pero cuando de repente llegas y te las encuentras y dices, ay, caray, están cantando ahí las, como cantaban las, son las Andrew Sisters. Y cuando, esa es la Dalia Negra. Así es. Y la estás viendo ahí. Oye, Jorge, y la Dalia Negra que estamos situando en una modernidad del teatro, ¿de qué color la ves en este momento? En este momento es roja. Es roja, ¿por qué? Porque está llamando la atención. Así es. El rojo es uno de los colores más llamativos. No le pongo amarillo porque el amarillo es gafa en teatro. Entonces, es el rojo porque el rojo te llama. El rojo es novedad. El rojo es sangre. El rojo es vida. Es el corazón. Y esta obra tiene corazón. Así es. Porque ¿cuál era el gran reto? Traspasar esa cuarta pared que ahora es verdaderamente tangible. Literal, exacto. Es una pantalla. Literal. Y que las emociones de estos actores, de estos seres humanos que decidimos ser actores, traspasen esa cuarta pared que ya existe, porque la cuarta pared en teatro es hipotética. Así es. Es una ilusión. Ahora está. Ahora es verdad. ¿Cómo la pasas para que tus sentimientos traspasen esa pared al público y el público se emocione, sienta, se entristezca, se alegre únicamente con actuación? Y ahí calidad interpretativa. Y ahí viene el gran reto de esta obra. El gran reto de la obra era, ya tenemos un formato fantástico, técnico, o sea, hay dibujos, el mapping se mueve, la escenografía. Esto le va a cautivar a la gente, le va a encantar. Y ahora, ¿qué nosotros? ¿Qué? Nos va a ganar la tecnología ni más. Y nos hemos puesto a trabajar todos y cada uno de estos actores que ves más los otros siete, con una energía que hace que la gente termine vitoreándonos. O sea, se oyen vítores de alegría y de bravos de que la gente está reconociendo un esfuerzo que estamos haciendo por divertir, por entretener y por contar una historia de una manera diferente. ¿Qué tiene la Dalia Negra? De una manera diferente. ¿Qué es diferente? Eso es todo lo que tiene. Me encanta tu Dalia. Hay muy buenas obras de teatro, hay grandes musicales hoy en día, hay obras de una envergadura literaria extraordinaria, pero esta tiene drama, tiene emoción, tiene thriller, tiene investigación, tiene pasión y desde luego tiene una pregunta, ¿quién es el asesino de la Dalia? Le ponemos a la gente siete sospechosos y aunque la vida real es un caso sin resolver y es auténticamente un crimen perfecto, nuestro autor John Richman, con su teoría y mi hijo Oscar que lo escribió, nos presenta un posible asesino y la gente tiene que adivinar quién es. Por eso es teatral. Así es. Si no, no sería teatral, sería nada más un documental que nada más estamos contando. Oye, Jorge, ¿y tú quién crees que mató a la Dalia Negra? Híjole, pues no quiero decir nada, pero hay una güera aquí a mi izquierda que se me hace que por lo menos tiene ojos matadores. Oigan, muchachos, qué placer tenerlos perdidos en el laberinto de los famosos, ¿les gustó perderse? Sí. Sí, muchísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, maravilla, muchachos, muchas felicidades. Muchas gracias. Porque un placer verte como siempre. Sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Yo también te quiero mucho y te admiro más. Muchas gracias y felicidades a todos, muchachos. De las pocas gente que nos entrevistan de verdad. Inteligente. Exacto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias y gracias por supuesto a usted por su compañía. Espero que haya disfrutado un poco más y sobre todo que haya conocido a esta famosa Dalia Negra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!